El seleccionador nacional de voleibol, Miguel Rivera, ha dado a conocer la lista de 25 jugadores seleccionables para la próxima edición de la European Golden League, en la que está presente Villena. Los linces rojos comenzarán el próximo 2 de mayo en Palencia la concentración previa de cara a los compromisos internacionales del verano. El lunes 9 de mayo en Guadalajara dará comienzo la concentración oficial con el listado completo de jugadores seleccionados por el técnico madrileño para disputar la máxima competición continental que se celebra de forma anual. La Golden European League regresa al formato antiguo de liguilla a doble vuelta con encuentros como local y visitante, que arranca el 25 de mayo con el primer choque de España ante Dinamarca y culmina con una gran fase final en Croacia los días 18 y 19 de junio.